Atención, ¿usted es el cabo que ha llegado con el jeep? ¿Puede decirme quién le dio instrucciones para venir a este puesto? ¿El capitán Piduit? ¿Y dónde lo traen? Cabo Holding, haremos una investigación de este asunto. ¿Acaso se han emborrachado? En esa caja traen 40 kilos de queso fermentado que huele a mil diablos. Y medio centenar de botellas de esa especie de vino tailandés. Tres botellas de vino estaban rotas. ¿Qué broma es esta? Imposible. Yo nunca les he dado ninguna orden. Sí, yo soy el capitán Piduit. Y el vino y el pestilente queso de la caza estaban destinados al coronel Scott de Chiang Mai. El coronel no les perdonará esto. Le han privado del queso y de su vino preferido. Les aseguro que tendrán un consejo de guerra.